Hola, bienvenidos a esta conversación que tendremos con Eva Baltasar y con Laura Restrepo. No tenía que ser aquí, en realidad esta conversación tenía que ser en la FIL de Guadalajara, desgraciadamente y comprensiblemente no podrá ser. Y por eso, tanto desde la FIL como el Instituto Ramón Llull de Barcelona, hemos querido estar de alguna forma en esta feria, aunque tenga que ser de forma virtual. Y nos encontramos aquí, en este salón, para poder hablar un poco con ellas dos. Eva, era la primera vez que iba a ir a la feria, a la FIL, ¿verdad Eva? ¡Qué pena! Sí, una pena enorme. Y vas a presentar Boulder, que es tu segunda novela, que justo creo que ha salido hace muy poco. Sí, en marzo salió. Y nada, es la segunda entrega del tríptico que empezó con Permafrost y tenía muchísimas ganas de saltar el charquito y acompañarla a Guadalajara. Laura, no sé si tú la última vez que estuviste fue para presentar tu última novela, la de Los Divinos. Yo creo que Divinos sí alcanzamos a preparar. Sí, sí, claro. Eres 2018, creo, ¿no? Sí, Los Divinos, sí. Y esta vez no sé qué monería iba a ser porque no llegamos a concretar, pero bueno, esperemos que el año entrante nos encontremos allá. Sí, porque además nos contabas, ¿no? Antes de empezar, le decía que se ha perdido Eva, ¿no? Y realmente me decías, es realmente un momento de encuentro fantástico. Sí, es muy poderoso. Es que México, de todas maneras, México es un titán. Es impresionante. Todo en México, como que guardaron esa tradición azteca de hacer todo monumental. Y la feria, pues sí es, yo creo que después de Frankfurt debe ser la feria más grande del mundo en este momento. Entonces sí, es un encuentro con editores, con escritores, 50 conferencias o más, no sé, llevándose a cabo todo el tiempo. Y entonces sí, es un poquito agotador, pero muy interesante, vale mucho la pena. Como el mundo editorial así, en plena potencia y también un lugar ahí de intercambio de ideas. Y me imagino que también para conocer a los públicos, ¿no? Porque tú tienes una trayectoria más larga, pero Eva, por ejemplo, ¿no? Que justo publicaron Permafrost hace, creo que decías, hace un año o un poco más. Ahí salió en febrero de 2019, o sea que nada, un poquito. Claro, y Boulder ahora también es una forma de ver cómo se recibe allí, ¿no? No sé si has tenido feedback antes con la otra, ¿no? Yo vivo un poco retirada también, ¿eh? O sea, no es fácil, pero no me ha llegado nada. Bueno, estoy así un poco a la expectativa y seguir trabajando al fin y al cabo, que escribiros lo que me gusta. Un poco cuando he terminado la novela me desentiendo, ¿no? Un poquito, ¿eh? Intento acompañarla, pero es que es tan difícil ahora, ¿no? Claro. Me desentiendo y bueno, ya espero que vaya llegando un poco ese feedback. Pues fíjate que como el público es muy juvenil, porque claro, la field está directamente relacionada con la Universidad de Guadalajara. Entonces el público siempre muy masivo, todas las salas están repletas y muy juvenil. Y yo creo que lo de Eva puede pegar, porque claro, porque es que tú tienes un lenguaje muy contemporáneo y una forma de narrar escueta directa, metiéndole, le metes con temas duros sin concesión y como con una habilidad enorme. Entonces yo creo que les va a encantar, ¿eh? Fíjate, con lo victoriana que yo me veo, ¿no? Sí. Ah, es curioso esto, ¿eh? Es curioso, soy muy anticuada. Claro, porque ella, justo leíste sus libros, ¿verdad? Claro, todavía no he terminado por Permafrost, pero sí estoy, pero me devoré boulder y voy muy bien con Permafrost también. Sí, me encantó. La verdad, la verdad que para una persona anciana, vieja, madurita. Exagerada. Sí, exagerada. Fue muy interesante, porque sí es una forma de narrar bien distinta. Yo tengo como la gran ventaja de tener a mi hijo, que también es escritor y que ahora vive conmigo, después de muchos años está viviendo conmigo. Y es una maravilla, porque le paso todo y él me ayuda como a traducirlo al lenguaje contemporáneo. Además es inclemente. Cuando no le gusta me dice, se te entero, quita eso, se te entero. Pues bueno. Eva, no te has reconocido enseguida, o sí, pero tú tienes como una consideración diferente, ¿no? Con lo que ha dicho ella de esto tan moderno, tan que pega, tan de ahora. Y tú dices, yo me considero victoriana. ¿Cómo es eso? Mis intereses son como muy antiguos, ¿no? Muy pasados de moda. Me interesa, creo que me interesa poco la sociedad, ¿no? Por eso vivo un poco retirada, pero es cierto que me interesa poco porque me incomoda mucho y me cuestiona mucho y no me siento, bueno, nada cómoda, ¿no? Y entonces esto hace que el foco de mi mirada o de la mirada de mis protagonistas esté ahí. Igual por eso, es por lo que hay esta contemporaneidad, ¿no? Ahí presente. Pero realmente yo escribo, bueno, no, desde fuera es imposible escribir, ¿no? Pero sí que en mi mente viajo, hago el esfuerzo por estar un poco ahí en el límite y no terminar de entrar. Bueno, formas de vivir. Sí, ¿no? Y además me llama la atención, ¿no? Porque justo tú dices, intento estar como fuera, ¿no? La sociedad, sí, la veo, es dolorosa, digamos, y no me acerco. Y en cambio, Laura, te vas a decir que tú haces el contrario, ¿no? La sociedad es dolorosa. Pero fíjate que no, yo también vivo allá, yo no tengo, por ejemplo, redes sociales, yo nunca he tenido, no participo y me pasa un poco como Eva. Yo escribo y lo suelto y como que pase lo que Dios quiera con ellos. Lo que pasa es que el contacto con el público joven es un, de verdad, cuando te encuentras de pronto un lector apasionado y alguien que te dice, pero es como si hubieras contado mi historia. Entonces esa parte es muy emocionante. Pero yo tampoco, ¿no? Yo no hago parte. A mí me gusta mi montaña y yo creo mucho en el silencio del escritor, aunque eso suene victoriano. Yo creo que para conocer inclusive a tus personajes tienes que convivir mucho con ellos en silencio. Es como conocer una persona y muy poquito a poco te van soltando como quiénes son. Y inclusive muchas veces, no sé si te pasa, Eva, que se sorprende uno porque se está equivocando mucho y el personaje de pronto te grita. ¿Cómo se te ocurre? Yo nunca hubiera dicho esa frase, quítala ya. Sí, te vuelves como un poco obediente, ¿no? ¿Te pasa también? Sí, que precisan esta obediencia al final. Me identifico mucho con mis protagonistas, pero ellas saben por dónde hay que ir. Yo las sigo y a veces hay esta tira y afloja y no hay que ir por donde ella quiere. Y es una cuestión muy sensitiva. Tú ya notas cuando la cosa va bien. Yo no habría hecho esto, pero tiene que ser así. En tus novelas yo sí que veo esa zambullida. A mí me veo más en el límite y ella entra, se zambulé como muy a saco. Sí, sí, a mí me daba esa sensación también. ¿A ti también? Sí, sí. Bueno, porque estuve metida en política tanto tiempo. Entonces eso obliga a una relación, como estar buscando también todo el tiempo la sintonía, la política. Y más yo era trotskista, imagínate, pues los esfuerzos para buscar la sintonía. Pero siempre en mente como un lector, una lectora específica que yo diga a esta persona cuando le llegue este libro a pensar, este libro lo escribieron para mí. Ostras, fíjate, yo nunca escribo pensando en nada. Escribo para mí. Escribo la historia que me gustaría leer a mí. Y luego me encuentro con los lectores y he ido a muchos clubes de lectura y es algo que yo no conocía y que valoro muchísimo y que ahora me encanta. Pero me cuesta muchísimo pensar en que alguien va a leer lo que escribo para mí. ¿Y cómo llevas que te cuente en su experiencia con el libro? Porque creo que te han llegado a sorprender realmente con algunas cosas. Sí, claro, me encanta porque encima es que el libro al final es el mismo, es el mismo objeto, el mismo contenido, pero llega de formas muy distintas. Yo creo que hay como una... Yo tengo mi novela, pero hay una parte de novela que yo no he escrito, que está en mi cabeza y que forma parte de mi libro. Pero esta segunda capa, esta burbujita, cada lectora o cada lector se construye la suya y terminan siendo tan distintas que cuando hay ese feedback, te maravillas, yo me divierto un montón. A veces hay interpretaciones totalmente, a mi modo de ver, erróneas, pero no son erróneas, son válidas. Como que un funeral se transforma en una boda y dices, ¿y por qué no? Es fantástico, es la magia de la literatura. Sobre esa especie como de independencia que tienen los libros frente a su autor, me pasó una cosa muy divertida una vez en Buenos Aires, que iba yo por la calle Florida y de pronto en una librería, ahí sentadito firmando, estaba Borges, estaba firmando el libro de arena en ese momento y no había nadie. Entonces yo entré y le pedí, maestro, a ver si me lo firma y tal, y me dijo, pero mire, es que tengo molestia con esta edición porque hay unos errores. Y me dijo, ay, maestro, cómo lo siento. Y entonces me dijo, sí, mire, en la página 56, ahí y ahora, donde dice tal cosa, debe decir tal, lo da, a ver, maestro, yo pongo. Y bueno, es que en la página 80 también hay aquí donde dice tal, debe decir, ah, perdóname, repítame. Y sí, y póngalo como quiera, total, el libro es suyo. Y sí, es muy interesante ver cómo se dobla, ¿no? Cómo las distintas interpretaciones. Cómo atraviesa a veces hasta generaciones, ¿no? Un libro que te encuentras un lector de 15 años que le ha encantado por lo que sea, y luego te viene un abuelito de 80 o 90 que ha comprado tres para sus nietos porque a él le ha encantado y cree que a sus nietos le va a encantar. Y eso es fantástico, ¿no? Es muy bonito. Tiene que ser interesante para ti ver también generaciones mayores a ti y cómo lo leen, ¿no? Sí, me encuentro muchos lectores que me dicen, mira, la historia igual a nivel argumental no me interesaba muchísimo, pero la forma en que está contada me ha gustado tanto que me lo he leído tres veces, ¿no? Entonces, bien, a mí me encanta, ¿no? Porque lo que más tiempo dedico y más esfuerzos precisamente es en trabajar el lenguaje y es lo que más disfruto y cuando se valora, bueno, es una alegría enorme, enorme. Es una cosa que compartís mucho las dos, creo, y en los divinos también. Creo que querías escribir de una determinada forma y que el lenguaje fue una cosa que cuidaste al milímetro, ¿no? Claro, lo que pasa es que la única manera de presentar a tus personajes no son sino lenguaje. Es decir, no hay nada más, no hay una referencia visual, son lenguaje y están hechos de lenguaje. Entonces, como lo que hablábamos antes, de pronto hay una palabra que desentona y tú sabes, esta persona no lo pudo decir porque se te desmorona toda la identidad del personaje. Pues fíjate que, de todas maneras, yo sentí, ya Eva me dirá si a ella le parece o no, pero en los narradores yo sentí como una cercanía entre Boulder y el narrador, el Hobbit, que es el narrador de los divinos. Porque es que el Hobbit también es un Boulder, él también es una persona aislada. Bueno, se llama el Hobbit porque es el Hobbit del señor de los anillos que no quiere salir de su cueva. Y para una cosa tan aterradora y tan espectacular, digamos una carga de realidad tan brutal como era la violación y el asesinato de esa niña, yo necesitaba una persona que tuviera mucha distancia. A él le llegan, a pesar de que el criminal es como su íntimo amigo, él se entera de las cosas por los whatsapps que le pone su hermana que vive en Australia. Entonces yo necesitaba también aislar a mi personaje, que la realidad le llega como entre algodones, que casi no se entera o se entera siempre tarde. Es una forma también de distanciar el tema y poderle dar una pátina literaria que me parece indispensable. Sí, es cierto, hay esa distancia y esa realidad que siempre que incomoda, porque al final le llega entre algodones, pero es incomodísima, ¿no? Y ahí sí que lo veo a los dos personajes como que comparten algo. Y querer también, estar en una situación que al final es incómoda, pero es la única que pueden soportar, creo yo. Es la más cómoda dentro de la incomodidad para ellos. Me encantaba, de Boulder, la narradora de tu segunda novela, me encantaba que termina viviendo en un cuarto por allá, que es casi como de los chécheres, decimos en América Latina, que es como donde se arruman las maletas y las cosas viejas. Sí, el trastero. Sí, el trastero, como tan marginal dentro de su propia casa. Y yo me imaginaba mucho ese sitio donde vive el hobbit en los divinos, que solo tiene la luz que le entra como del patio de atrás, todos sus amigos, los otros divinos. Este es el único que tiene un apartamento con escaleras, lo cual ya socialmente lo distancia del grupo. Entonces, sí me gustaba ver como los dos narradores, bueno, la tuya, claro, una chica así súper... No se sabe que se oculta porque nunca dice que algo lee, pero es la sensación que uno le da, ¿cierto? Mientras que el mío es como un adulto, pero que sigue siendo adolescente, ahí muy perdido en los videojuegos y tal, pero es como su propia manera de encerrarse en un mundo propio, ¿no? Sí, sí, es una imagen de su alma, creo yo también, el espacio en que habitan, con esa poca luz, con ese desorden, con esa insalubridad, si quieres. Eva, porque Boulder es el nombre de la protagonista, ¿no? Por si alguien todavía no ha leído la novela, no hablábamos de este personaje, que es como aparte, ¿no? Un poco es... Sí, es el alias, de hecho su nombre no trasciende, ¿no? Sí, no sabemos ni siquiera cómo se llama. Pero su pareja, Samsa, la bautiza como Boulder, ¿no? Que son esas piedras grandes que están en sitios aislados, en la Patagonia, por ejemplo, o en medio del océano, son piedras que parecen muy duras, muy grandes, pero que están aguantando las inclemencias del tiempo y también se van resquebrajando y se van desgastando. ¿Pones cara como de... ¿De misterio? Total, total. No, tiene que ser... Claro, yo cuando escribo intento conocer a alguien, ¿no? Conocer a una mujer, el título es una metáfora de esta mujer y tiene que ser muy atractiva para mí, ¿no? Y tenía algo de misterio también. Y con Boulder fue una novela que he escrito tres veces, las dos primeras. Esto te quería decir, que ahora estás como muy satisfecha, muy enamorada del personaje, claro, pero hubo dos veces en que no. Sí, en que no, en que no, en que escribí Boulder y pensé, ostras, Permafrost me gusta más. Claro, creo que una segunda novela, pues como mínimo, tiene que gustarte como la primera, ser posible un poquito más, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue borrarlas y volver a empezar y descubrir cuál era la voz real, ¿no? Y en el caso de Boulder definitivo, lo que pedí fue una imagen para empezar el libro y fue una imagen que fue un recuerdo de mí misma, ¿no? Con 20 años viajando por Chile de mochilera y una noche de temporal comprando un pasaje en la isla de Chiloé para subir a un barco que tenía que llevarnos al continente. Y ahí encontré esa voz, ¿no? De esta mujer que la ha hecho vivir una vida que a mí me habría gustado en cierto modo vivir, que en su momento no viví, porque yo sí que realmente pasé una noche horrible en el barco, pero a la mañana siguiente desembarqué y seguí mi camino, ¿no? Pero había sufrido y a la vez había gozado tanto dentro de ese barco que me quedó el gusanillo de, ay, y si pudiera quedarme un par de meses, como observadora, no sabía hacer nada ni cocinar, pero vivir esa vida, ¿no? Y ahí la descubrí y ahí sí fue el Boulder definitivo. Cuando tú escribes, dices que, cuando has escrito tanto Permafrost como esta, que es como que conviven dos vidas mientras estás escribiendo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, yo soy ellas, pero ellas no dejan de ser ellas, es un poco raro, ¿no? Y la novela no es solo el rato que estás escribiendo, o sea, todo el día vas, supongo que te pasa igual, todo el día con la novela en la cabeza. Yo cuando voy a escribir, es que veo a la gente, me olvido de mis hijas, me olvido de la comida, me olvido de todo. Voy, estoy dentro de la novela casi siempre, te diría. Y para mí es maravilloso. Yo me lo paso muy en grande, muy, muy bien. Y luego hay el momento en que sí que estás directamente trabajando con el lenguaje, ¿no? Jugando con él y es el clímax absoluto, ¿no? Es el momento en que estás propiamente escribiendo. El resto es la novela que se va desarrollando dentro de tu cabeza o esa mujer a la que vas conociendo porque ella te va hablando. Yo me gusta escucharla, me gusta estar sola, me gusta estar en silencio, que decías tú, y escuchar lo que tiene que decirme porque, al fin y al cabo, yo luego tengo que retransmitirlo de algún modo, ¿no? Darle cuerpo con palabras. ¿Y qué parte hay de ti en los libros, no? O sea, ahora decías, ¿conseguí escribir la novela a partir de algo que yo viví? Sí, sí. Bueno, una parte, ¿no? Porque luego la literatura te ha permitido vivir lo que realmente no llegaste a hacer. Hay, yo creo que hay muchísimo. No es que esté contando mi vida, ¿no? Porque tampoco, puede haber ciertos detalles, pero ya está, no es una biografía, una biografía, nada. Pero sí que hay mucho de mi mirada, hay mucho de mi incomodidad en sociedad y creo que podría haber llegado a hacer cualquier cosa que ellas hacen de la misma forma. Es decir, y es un ejercicio también de reconocer, ¿no? Porque decías, a ver, yo podría haber obrado así, me parece censurable, si quieres, pero sí, la entiendo, lo podría haber hecho. Entonces me pongo, claro, me expongo yo, al fin y al cabo. Entonces yo creo que estoy en cada una de las palabras, podría decir. ¿Cómo vives tú esto, Laura, cuando escribes? ¿Dónde te sitúas? No sé si un poco como Eva o tienes más distancia o...? Tal vez sí, porque fui periodista también mucho tiempo y me encanta como muy boyerista en el sentido de que yo vivo muy pendiente de cómo vive la gente. En mi casa, mi madre y mi hermana, es cómico porque cuando yo llego se callan porque dicen cállate que todo acaba en los libros de esto. Pero sí, siempre muy pendiente. Y bueno, últimamente he hecho varios viajes con Médicos Sin Fronteras y ha sido una manera maravillosa de meterse a vivir como vive gente que en realidad nadie ve, porque nadie llega a Yemen, nadie llega a Somalia. Entonces yo sí tengo como esa obsesión con cómo vive, pero claro, como dice Eva, de todas maneras, la única persona que realmente conoces es a ti misma. Entonces en el fondo estás hablando de alguien que se te abre, donde el personaje sea demasiado lejano, no tiene que ver contigo. Pero sí, también además hay unos... A mí me gustaría preguntarte a ti, ¿en qué se parece el personaje de la primera versión que no te gustó con el personaje de la versión que sí te gustó? Sería interesante para mí saber... En lo que se parecen. ¿En qué no se parecen? Ah, ¿en qué no se parecen? Claro, ¿por qué no te gustó la primera? ¿Por qué no me gustó? Porque eran menos solitarias. Sí, están más abiertas a encontrarse con el otro, ¿no? Sí, de esas mujeres que igual más fácilmente te miran a los ojos. Yo a la boulder veo que te rehúye o te mira desde escondida, o desde lejos, pero es más abiertas. Pues fíjate que de todas maneras, aunque yo siempre tengo como esa obsesión de mirar hacia afuera, si tú miras mis narradores, mis narradores nunca tienen que ver con lo que está ahí delante. De hecho, no saben lo que está ahí delante. Mirando como las doce novelas o no sé qué que he escrito, una característica común es que nunca saben. Las pilla tan ignorantes como a mí misma o como el lector frente a lo que se está leyendo. Es alguien que se está tratando de enterar. Por ejemplo, en Delirio, que es como sobre la locura de una mujer, la cuenta su marido, mucho mayor, de otra clase social, que de pronto se da cuenta de que no tiene ni idea quién es su mujer. Entonces es como esa exploración en el mundo del otro desde alguien que de alguna manera siempre está mirando por entre la ventana. Delirio fue el premio Alfaguara, creo, ¿no? Lo maravilloso de ese premio fue que me lo dio José Saramago, a quien yo había leído con fascinación y que como persona y políticamente siempre había sido como un ser que yo admiraba mucho. Entonces yo nunca he mandado novelas a premios, nunca. Ese fue el único. Y yo decía, con que este hombre me dé un abracito, yo ya tengo suficiente premio. Y la verdad fue que a partir de ahí nació como una amistad muy entrañable que yo valoro muchísimo. Laura, ahora cuando has estado hablando de lo que haces con Médicos sin Fronteras, dices voy a sitios y veo una realidad que no vemos muchas veces. He conectado, a lo mejor erróneamente, pero un poco con la última novela, con Los Divinos, porque tengo la sensación, Los Divinos parte de un hecho que sucedió en realidad, que fue la violación y el asesinato terrible de una niña. Creo que solo tenía siete años. Pero el libro es ficción, o sea, tú partes de aquí. Pero realmente creo que como pones palabras a cosas que normalmente no queremos ver o que no queremos contar, porque nadie quiere hablar de la violencia que hay contra las niñas, por ejemplo, en Colombia. Sí, ahí también, digamos, yo no quise narrarlo a través de una mujer, porque para mí era muy claro cómo una mujer reacciona frente a una cosa tan aterradora como es esa que estás diciendo. Entonces, por eso quise contarlo a través de uno de los, no del asesino, que la verdad el asesino no era como mi interés, pero de alguien muy cercano, pero un hombre, para obligarme a ver qué puede haber en la mentalidad de esos, digamos, adultos, pero adultos y que siguen siendo niños de clase alta, de colegio privilegiado. Lo que pasa, Ana, es que el evento que fue real, la violación y el asesinato de esta chiquita indígena de un barrio marginal de Bogotá, por este muchacho que era como un golden boy, ¿cierto? Es decir, era un tipo guapo, encantador. Ponía de presente mucho de lo que era Latinoamérica. Bueno, y no solo Latinoamérica, ahora en realidad en todo el mundo las diferencias sociales se han vuelto brutales, pero se volvía emblemático en la medida en que era alguien que lo tenía todo y alguien que no tenía nada. Entonces, por eso fue, bueno, de verdad, el hecho conmocionó al país, ¿no? A pesar de que hay tanta violencia en Colombia, eso fue como una bomba. Era como la víctima más inocente, más inofensiva y este arquitecto que tenía todo. Entonces, sí fue un ejercicio bien interesante como meterme en otra generación también de estos niños ricos y tratar de ver el trato de ellos con las mujeres en general. Es decir, lo que hace el muñeco, que es el asesino, aparece de alguna manera como una rareza dentro del propio libro, en el sentido de que hay una escalada cualitativa. Pero lo que sí es permanente en el grupo, los divinos, que son estos cinco amigos que se llaman a sí mismos los tutti-frutti, es distintas formas de desprecio de la mujer. Eso fue interesante de explorar. La madre, las muchachas que les arreglan la casa, las prostitutas con las que se meten, las novias, las esposas, como maltratos o desprecios que van desde lo muy pequeño, como esa moda que ahora la... Kamala la volvió público en Kamala Harris en Estados Unidos de que el hombre te habla encima. Empiezas a hablar y te hablan más duro y te habla encima. Entonces, desde ese pequeño rasgo hasta ya, toda la, digamos, la gama de incomprensiones, de desprecios, de maltratos y finalmente ese acto brutal. Entonces, fue interesante para mí. Mucho con la ayuda de mi hijo, que sí es de la generación de esos muchachos. Y que estuvo allí también corrigiendo los, ¿cómo lo decías? ¿setentadas? ¿Cómo te dice? Setentera. Setentera. Y mi hijo, bueno, como un pan, pero de todas maneras él pudo observar ese tipo de fenómeno mucho más de cerca que yo. Tú dices, Laura, que la literatura, y no sé si Eva lo va a compartir o no, pero que de alguna forma sirve para entendernos y un poco para ver también por qué hemos construido el mundo que hemos construido. A mí me pasa, yo creo que un poco como a Eva, es que yo veo historias por todos lados y siempre ando tramando. Una frase en la mesa vecina en un restaurante, ya, empiezo a imaginarme todo lo que hay detrás de eso. Sí, para entender la realidad, pero también como para entender a la propia literatura. la gente se me vuelve personaje muy fácil. A veces me parece como cruel también porque es una forma de boulders, ¿cierto? Es una forma de distancia. Estar traduciendo es como traducción, ¿cómo se llama?, simultánea. Tú ves a la gente actuar y empieza la historia ya... En clave de personaje ya. A dar vueltas. Pero sí, es una forma de objetivar, de poner lejos, de montar en un escenario, de crear una cierta distancia que te permite observar. Sí, yo lo veo también, sí, como una recreación del mundo. Yo estoy continuamente recreando, interpretando de la forma que a mí me conviene para que me consuele un poco de lo que veo. Y luego a mí me sirve para conocerme a mí misma, al fin y al cabo, y me sorprendo muchísimo porque descubres cosas que te gustan y cosas que no te gustan nada. Y esto me lo da la escritura. Entonces voy escribiendo y veo un fragmento y digo, ostras, yo pienso esto, es que no lo sabía. Hasta que no lo he escrito no me he dado cuenta de que yo pensaba aquello. Y esto es muy revelador para mí. Hay como la mente que va funcionando a su bola un poco y hasta que no la fijas, no fijas las palabras, no entiendes cómo estaba funcionando, qué es lo que quería decirte. Y al fin y al cabo es que eres tú, deberías, pienso, deberías haberlo sabido. Pues hasta ahora que no lo he escrito no me he dado cuenta. Y es algo sorprendente y es algo que a mí me engancha. Por eso sigo escribiendo, porque quiero conocerme más. A ver, no sé, es curioso. Es que eso que dices se nota hasta en cosas tan elementales. El otro día alguien me decía, ¿te das cuenta que en ninguna de las muchísimas páginas que has escrito nadie fuma? No, con el cigarrillo tengo fastidio y de verdad no hay nadie fuma en las novelas. Y de ahí hasta rasgos psicológicos, apetencias, fascinaciones. Claro, tú buscas, por ejemplo, el pelo. A mí me fascina el pelo de la gente. ¿Ah, sí? Siempre me fijo cómo tienen y se lo toco siempre. Ahora no puedo, pero yo siempre ando tocándole el pelo a la gente. Y entonces en las novelas mías hay un montón de mujeres con unas cabelleras así maravillosas. Qué curioso esto. En Boulder fumaban un montón, bebían un montón. Sí, 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 también beben. Los míos no beben. Ni siquiera, ah, bueno, estos malísimos de los divinos sí están cantando el tiempo. Sí, estos hacen un poco todo, sí. Pero yo no bebo, entonces los míos, es un mundo que no conozco. El mundo de la droga, por ejemplo, tampoco lo conozco. Lo mío es como hiperracional siempre porque yo no sueño mucho tampoco. Es como una necesidad de estar siempre muy alerta. Me llamó mucho la atención en tu Boulder, por ejemplo, la habilidad que tienes tú para narrar escenas eróticas. Es fantástico, Eva. Son dificilísimos. Son las que salen solas. De verdad que son las que menos tengo que trabajar. Pero se te da de maravilla porque es muy difícil. Por lo general, cuando leo uno una escena erótica, leo uno como vergüenza ajena. Toda la terminología, toda la necesidad de que eso suene tan apasionado. Y lo que logra más bien es como enfriar. Es muy difícil, inclusive en el cine. Bueno, no, yo creo que, claro, yo venía de escribir durante 15 años poesía. Y entonces yo creo que como escritora me he formado escribiendo poesía. Y eso es trabajar muchísimo con las imágenes, al menos en mi poesía. Y es algo que está en la narrativa, que escribo. Entonces pienso mucho con metáforas, con imágenes. Y se va construyendo la novela saltando casi como de piedrecita en piedrecita, ¿no? A lo largo del argumento. Y es de imagen en imagen. Y están presentes en estas escenas. Yo creo que es la única forma en que yo sabría de escribirlas. Tampoco es que quiera hacer nada, es que me sale así porque es lo más fácil para mí. Igual por eso te llegan de esta forma o da esta impresión. Me llamó mucho la atención. Yo no sé si a ti te pasa, Ana, inclusive en el cine. De pronto escenas eróticas que uno dice, eso no funciona para nada. Por más esfuerzo que le pusieron, no funciona. Y con literatura ni se diga. Basta con una palabra mal puesta para que a ti te parezca ya de una irrealidad. Como un esfuerzo, lo mismo que el amor. Cuanto más se dice en una pareja de enamorados que se quieren, menos te lo crees, ¿no? La quieren mucho, la quieren muchísimo, la adora. Y tú ya estás... Pero se te da de verdad estupendo. Con una naturalidad y con una... Sí, de hecho lo destacó mucha gente. Ahora lo está diciendo Laura, pero ya en permafrost ya pasaba también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, y también porque me lo pongo muy fácil. Es decir, mis protagonistas son mujeres porque yo me siento mujer, son lesbianas porque yo me siento lesbiana. Y entonces ahí sí recurres a tu propia experiencia y no vas a buscar o intentar crear nada. Y supongo que, pues mira, fluye más así, ¿no? Y en el caso de permafrost que salía la hermana de la protagonista le preguntaba, ¿cómo es estar en la cama con una mujer? Pensé, aquí no voy a explicar nada. Yo voy a poner dos imágenes o dos comparativas, una sacada de una película, una otra de una obra de arte y ya está. Y que cada cual, pues ahí con su imaginación, ¿no? Y al final el lector tiene que poner de su parte, es sugerir. Yo intento sugerir y que ahí cada cual rellene y su sensibilidad que vaya para donde tenga que ir, ¿no? Y me parece bonito. Sí, me hacía gracia porque yo creo que en eso se nota la diferencia generacional. Porque yo cuando llego a la cama me voy para la payasada porque es como la única manera de... Es como de saltarlo, ¿no? Como de... Sí. Siempre como el desencuentro, la payasada, la situación absurda. Hay una cosa que me hizo gracia preparando las entrevistas. Y tú decías que la literatura tiene como propiedades terapéuticas. Y justo tú encontré una entrevista que decías que puede ser un proceso de sanación también. Y pensé, qué curioso, ¿no? Las literaturas diferentes que hacéis, pero lo que representa para vosotras me parecía que era muy cercano, ¿no? Sí, sí. Es que fíjate, aunque Los Divinos, por ejemplo, es ficción, lo que pasa es que fue tan brutal el hecho. Y ahí sí me salió a mí la mamá, pero hasta por los poros. Porque la verdad, cuando me enteré, yo andaba con mi hermana y con mi sobrina, estábamos viajando. Y el impulso era que no le haya pasado eso a esa chiquita. Yo no quiero. ¿Cómo hago yo para borrar eso, para protegerla, para abrazar a esa nena? Yo no quiero que le haya pasado. Entonces, de alguna manera, escribir y evocar y como acompañarla, ¿me entiendes? Acompañar con la literatura. Yo no creo que no cure a nadie. Ojalá hubiera sido médico para realmente poder curar. Pero por lo menos acompañar, ¿cierto? Acompañar a la gente en sus dichas y en sus desdichas. Yo creo que para eso, por lo menos, me hago la ilusión de que sí puede funcionar. Bueno, sí, en mi caso, pues tiene algo de catarsis, ¿no? Porque es cierto que empecé a escribir permafrost. Yo no quería hacer una novela, era un ejercicio que me mandó una psicóloga que me dijo, te veo muy mal, escribe tu biografía en cuatro páginas y te estructuras. Y yo empecé a escribir, vi que me aburría, vi que empezaba ya a fabular y a mentir para hacerlo un poco más interesante. Y ahí dije, he descubierto una voz que me interesa. Aparqué la terapia y salió permafrost. ¿Qué me sirvió para descubrirme, para escucharme, para darme cuenta de qué es lo que me incomodaba? O sea, fue un poco terapéutico. Y al estar escrito me he encontrado en primera persona esa voz más intimista. Me he encontrado con lectoras y lectores que me han dicho, yo me he identificado y me he dado cuenta de cosas y me ha servido también para sanar o al menos para tomar conciencia de ciertas cosas que me ocurren. Sí, sacarlas de ti, ponerlas afuera siempre es bueno. Laura, quería preguntarte si estás escribiendo, porque creo que cuando apareció Los Divinos, porque tú dices que es una novela que se impuso, estabas escribiendo otra cosa que dejaste para poder hacer Los Divinos. Sí, la retomé. Pues mira, tiene que ver con los viajes estos con Médicos Sin Fronteras, que sobre todo por la zona como de Somalia, Yemen y Etiopía, porque la migración femenina es un fenómeno que a mí de verdad me conmueve, porque es como toda la indefensión del mundo, la potencia de esas mujeres. Entonces la novela esta que estoy escribiendo tiene que ver con eso, pero es una novela donde van a llegar, como avisarle al mundo, los muros que levanten, las políticas migratorias más infames, van a llegar, estas mujeres van a buscar un sitio donde la vida sea posible para sus hijos. Entonces de alguna manera, como en medio de todas las dificultades, encuentran una potencia en esas mujeres, una capacidad de vivir, y la que se muere la entierran, pero las otras siguen. Y es ficción, yo lo que hago es ficción, pero de alguna manera tomo mucho de la realidad. Y esta novela en particular, yo siempre he sentido que a la gente le aburre mucho leer tragedias de esas, como que ya no quieren saber qué pasa en Colombia, uy, se matan todos, y qué pasa en Somalia, no, se matan todos, ya, me hago a un lado. Y siempre he pensado que se necesita encontrar el mito que hay detrás de esas historias, porque esas historias de migración no solamente son un problema humanitario, también es el gran motor de la cultura siempre han sido los procesos migratorios, todo desde la Ilíada, la Odisea, la Eneida, todos son cuentos de gente que tiene que huir de la guerra o de lo que sea y acaba fundando cultura. Entonces, ¿cuál es el mito que hay detrás? Y me llamó mucho la atención que estas mujeres, las somalís, las yemenís, las etíopes, que ellas son bien arrogantes, ¿no? Eso no es la gaña y mico, como decimos en mi país. Entonces, yo soy descendiente de la reina de Saba, te lo dicen, ellas son. Y en eso te están diciendo, es como una señal de identidad fantástica para ellas, pero al mismo tiempo es, ¿tú quién eres, no? Tú lo tienes todo y yo no tengo nada, pero por mis venas corre sangre real. Y yo vengo de una cultura que va a permanecer cuando la tuya no queden sino cenizas, como estamos viendo en Estados Unidos abajo. Entonces, pues hallando, como tratando de empatar una realidad muy concreta de una migración en condiciones durísimas, como con ese viejo mito de la reina de Saba, digamos de esas reinas de Saba que andan ahí bregando a sobrevivir. Eva, es una trilogía. Tú no lo sabías cuando empezaste a escribir, cuando la psicóloga te lo mandó, pero finalmente es permafrost, es boulder y es mamut. Que saldrá el año que viene, si todo va bien. Y estoy terminándolo, estoy ya despidiéndome casi, ¿no? Lo he disfrutado un montón. Es una novela que empecé antes del boulder, del boulder definitivo. La dejé reposar un poquito porque fue como una escritura muy rápida y pensé, a ver, antes de terminar quiero que respire, ¿no? Que suba, un poco como el pan, ¿no? Que a ver mañana cómo respira. Y en este impas, boulder salió solita. Y luego retomé Mamut y esto ya terminando. Y muy contenta. He conocido a tres protagonistas estupendas que me han hecho muchísima compañía y yo creo que me van a acompañar ya siempre. O sea que, muy feliz. Bueno, ojalá podáis llevar a vuestras nuevas protagonistas a la fil de Guadalajara, pero de verdad, sin que tengamos que hacer esta conversación desde Barcelona. Aunque la verdad es que ha sido un placer, ha sido fantástico poder charlar un rato con vosotras. Ay, lo mismo, bebé. Maravilloso hablar contigo y qué bueno conocerte después de leerte. Que además conoce uno la persona muchísimo, ¿no? Ya cuando se encuentra dice, hasta ya la conozco yo. Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es darnos cita en la fil de Guadalajara para el año que viene. Muchísimas gracias. A ti, a ti, Ana, muchísimas gracias. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.